En este video te voy a explicar como tu puedes empezar a negociar la tasa de interés de tus préstamos ya sea préstamos personales, créditos vehiculares o créditos hipotecarios ya sea antes del desembolso o después del desembolso Mi nombre es Jorge André, he trabajado más de 8 años en entidades financieras como asesor de servicios y he vivido en carne propia como muchos clientes aceptan créditos con intereses altos y no se toman esa molestia de empezar a negociar Así que en este video te voy a mostrar 5 factores que a ti como cliente te van a permitir empezar a reducirte los intereses en base a la negociación Vamos al grano y el primer factor es la cuota inicial Mientras mayor cuota inicial tu des, tienes mayor oportunidad de negociación Normalmente para créditos vehiculares y créditos hipotecarios, las entidades financieras te exigen que tu pagues un 10% Lo es normal, pero si tu das un poco más inicial y llegas a un 30% por ejemplo Puedes tu empezar a negociar la tasa de interés y puedes condicionar al asesor o a la entidad financiera este aumento de la cuota inicial con la reducción de la tasa de interés Ya sea un punto porcentual menos, 0.5 o 1.5 menos Hablamos de créditos vehiculares o créditos hipotecarios Te vas a ahorrar muchísimos intereses El segundo factor es el plazo Mientras menor plazo sea, menor riesgo para el banco A mayor plazo, mayor interés y a la vez mayor riesgo para las entidades financieras Entonces, en este caso, las entidades financieras normalmente exigen en todo tipo de créditos Que mínimo sea a un plazo ya definido Pero en tu situación, acepta siempre un plazo que se acomode a tu situación financiera Y según tu capacidad de pago y según la evaluación que tu mismo te hagas Sobre cuando tu puedes pagar al banco para préstamos personales O para cualquier otro tipo de créditos Entonces, es importante que puedas tú aceptar el plazo que se acomode a tus objetivos Para que finalmente no te destrezas en ese punto Y ahora, ¿en qué parte está la negociación, Jorge Andrés? En que tú puedas elegir un plazo exacto En un plazo regular Y en el camino, tú decidas amortizar al capital O hacer abonos al capital Para reducir el plazo del interés Y muchas entidades financieras Cuando el plazo es más largo Elevan la tasa de interés Y eso lo podemos ver en los simuladores de los aplicativos Antes de aceptar un préstamo personal Y si tú reduces el plazo del financiamiento Obtienes una tasa de interés más baja Pero recuerda No te conviene colocar el plazo muy corto Porque de esa manera vas a elevar la cuota Y si tú elevas la cuota Quizás tengas algunos inconvenientes mensuales para poder pagar Y el interés moratorio de las entidades financieras Te va a salir más caro A comparación de pagar intereses pequeños Porque el plazo es también pequeño Entonces, elige una tasa que se acomode a tus necesidades Y el tercer factor es el importe del préstamo En la banca se utiliza un criterio Mientras más grande sea el monto del préstamo A desembolsar al cliente Mejor es la tasa de interés Partiendo de un punto importante Que los asesores o los vendedores de préstamos Comisionan en base al importe desembolsado Entonces, muchos de ellos te exigen a ti O te invitan a sacar más monto Condicionándote la tasa Ellos condicionan al cliente Pero tú, ¿qué puedes hacer en este caso? Para reducirte la tasa de interés Aceptar un monto regularmente alto Y al día siguiente o a la semana siguiente Poder hacer un abono al capital Por ejemplo, si te exigen que el mínimo En un monto es 30 mil soles Por ejemplo, y tú solamente necesitas 15 mil soles Puedes aceptar los 30 mil Y al día siguiente puedes amortizar al capital Los 15 mil soles que no te van a servir para nada Porque tú solamente necesitas 15 mil Puedes aplicar esa estrategia de abonar al capital Pero tu crédito ya se inició Tu crédito ya nació con una tasa de interés bastante baja Entonces, ahí estás ganando mucho dinero Porque simplemente estás devolviendo Al día siguiente el abono al capital Así que, si es que muchas entidades Lamentablemente no aceptan este abono al capital Ingresa un reclamo ante esa entidad financiera Para poder llevar un reciente caso Porque dentro de todos los contratos Indican claramente que el cliente puede prepagar De manera parcial o de manera total Todo el crédito Así que estás en tu derecho Y el cuarto factor familia Es el sustento de ingresos Especialmente para las personas que son dependientes Que están en la quinta categoría Y reciben boletas de pago Este tipo de clientes que son dependientes Que reciben una gratificación Que tienen vacaciones Solo están creídos en las entidades financieras Así que, si es que tú eres un trabajador dependiente Tienes mayor oportunidad de financiamiento A largo plazo Y también tienes mayor oportunidad Para poder negociar la tasa de interés Y si a eso le agregamos quizás Que tengas una cuenta sueldo En esa entidad financiera Pues las condiciones son más favorables para ti Y puedes empezar a negociar Con los tres factores anteriores Que te he mencionado Así que, si es que tú actualmente No eres un trabajador dependiente Y eres independiente Puedes empezar a emitir recibos por honorarios Quizás tengas un negocio O tengas alguna otra actividad empresarial Pues dedícate por favor a formalizarte Tienes que formalizarte Para que las entidades financieras Quieran trabajar contigo Y darte menores condiciones Es ahí cuando tú puedes empezar a trabajar Con varias entidades Y hacer una comparación Sobre cuál es la tasa de interés Que a ti como cliente te convierte Y el quinto factor Es convertirte en un cliente VIP Es cierto Es muy difícil Complicado No todos son clientes VIP De las entidades financieras Para poder ser cliente VIP De alguna entidad financiera Y tener tasas de intereses más bajas Es necesario Si o si Normalmente Casi la mayoría de entidades financieras Te exigen que tengas como mínimo Tres productos Y uno de ellos es la cuenta sueldo Que tengas una tarjeta de crédito Y un crédito hipotecario O un crédito vehicular De esta manera Tú te conviertes En un cliente VIP Inclusive tu planilla Debería estar Arriba de los 7 mil soles Como ingresos brutos Si es que tú puedes calificar En buena hora Si no puedes calificar A este tipo de segmento De clientes Pues de igual manera La formalización Es la clave del éxito La formalización Rompe la barrera De los intereses altos Así que te animo A que te formalices nuevamente Y hasta aquí familia Si es que te está gustando el video Por favor Déjame un like Suscríbete al canal Para recibir notificaciones Únete al grupo gratuito De WhatsApp Y quiero contarte también Que estamos haciendo asesorías Diagnóstico De 20 minutos De manera gratuita Para todas las personas Que quieran Reconocer exactamente Un problema O el problema Que están teniendo Y darle todas las recomendaciones Darle todos los consejos Darle todas las guías Y plantillas que tenemos Para convertirte En un mejor cliente Lo estamos haciendo De esta manera Porque queremos conocer El caso a profundidad En una asesoría Diagnóstico Que yo le llamo Para hacer un escándalo De tu situación financiera Y si nosotros Te podemos ayudar En más de 20 minutos Encantado de poder Trabajar contigo 20 minutos Totalmente gratis Tenemos para ti Lo único que tienes que hacer Es llenar el formulario Que está en la parte de abajo Nosotros te vamos a contactar Y darte diferentes oportunidades Para poder resolver la situación Ya sea de préstamos Créditos vehiculares Historia del crediticio Créditos hipotecarios Salir de deudas Negociación de deudas Con los bancos Con mucho gusto Vamos a poder ayudarte A resolver este problema Ahora supongamos Que ya aceptaste Un crédito Y no negociaste Antes Con esos 5 factores Que te acabo de mencionar Si no Ya aceptaste el financiamiento ¿Qué cosas puedes hacer? Si todavía No puedes negociar La tasa de interés Después De aceptar Un préstamo personal Y la primera opción En este caso Es la compra De deuda Y seguramente me dirás Jorge André Pero ningún banco Me llama para darme La compra de deuda ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que acercarte A las entidades financieras Yo recomiendo Trabajar con los 5 bancos principales Porque estos 5 bancos principales Como el BCP Continental Interbank Scotiabank Y Banbif Tienen un portafolio más grande Y entre ellos Se compran deudas Así que Te invito a que tú Si es que tienes tus boletas Recibos por honorarios Haces tus declaraciones mensuales Tus declaraciones anuales Todo el sustento de ingreso Que tú tengas formal Te va a ir un file Con tu BNI Con tu recibo de servicios Para hacer que te evalúen Y indicar Que tú necesitas Una compra de deuda Porque estás pagando Un monto alto De intereses En otra entidad financiera Y así esperar Que te evalúen Normalmente la evaluación Demora entre 4 a 5 días Como máximo Yo creo que es tiempo suficiente Para poder resolver Este problema De los intereses Ya sabes Que si aunque sea Te ganas un 1% Un 2% Es bastante dinero Para créditos Arriba de los 20 mil soles Ahora la segunda opción Que a mí me encanta Es la amortización al capital En este caso Acá si tú necesitas Efectivo Necesitas ahorros Necesitas dinero Para poder devolver En parte A la deuda A los puntos Que tú tengas Esto se le llama La magia O el poder De amortizar Al capital Porque ya tenemos Muchos casos De éxito En el canal Donde hemos resuelto Diferentes problemas De muchas personas Que tienen créditos Hipotecarios Especialmente Y están pagando Casi un departamento Más solamente En interés Así que aplica La estrategia De abonar al capital Amortizar al capital Para reducirte los intereses Aquí arriba Te voy a dejar Varios videos Que yo te invito A que te des un tiempo Y puedas revisarlos A profundidad Porque te vas a ahorrar Muchísimo dinero Haciendo esta estrategia De amortizar al capital De esta manera Tú reduces La base de tu deuda Mientras más pronto Abones al capital Es mejor Y de esta manera No pasas tu vida Financiera Pagando intereses A los bancos Y de esta manera También Tú puedes reducir Los intereses En todo el trayecto De tu vida financiera Así que aplica Estas estrategias Por favor